¡Largaron el Gran Premio Internacional Tardo Rocha, 96ª edición! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el lado y entre de la pista número 3 por el Gachet. Estira pequeña ventaja sobre el competidor número 10, Gine. Gana Terreno por el centro de la pista, el 5 a Romaño. Van a pasar los competidores por el primero y frente al disco con lucha de la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta el 10, Gine. Pequeña ventaja sobre el número 6, Beach Comber. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista número 5, a Romaño. Más atrás se viene desempeñando por dentro del 8, Harlan Blue. En la cuarta ubicación viene ganando Terreno por el centro de la pista número 5, Río Betel. Los competidores van en busca llave la señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay variante como puntero, el 10, Gine enseña el camino. Terreno, 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 6, Beach Comber. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 5, a Romaño. Cuarto se viene desempeñando su compañero abierto el 5, Río Betel. Más atrás lo viene haciendo por el lado interior de la pista, el competidor número 8, Harlan Blue. Viene ganando Terreno por el lado exterior de la pista, el competidor número 4, Tencio. Gana Terreno por el centro de la pista, el competidor número 7. Solo un momento, los competidores van en busca llave la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variante como puntero, el 10, Gine enseña el camino. En su busca gana Terreno por el centro de la pista número 6, Beach Comber. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el número 5, a Romaño. Más atrás se viene desempeñando el 5, Río Betel. En la quinta ubicación lo viene haciendo el competidor número 8, Harlan Blue, que gana Terreno. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros. No hay variante siempre como puntero, el 10, Gine enseña el camino. En su busca viene ganando Terreno por el centro de la pista, el 5, a Romaño. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 5, Río Betel. Más atrás viene perdiendo acción por dentro el número 6, Beach Comber. Los competidores del Gran Premio Internacional, Dardo Roche Freta, la señal de los 400 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro. El 10, Gine enseña el camino, el 5, a Romaño. Va resueltamente, busca la vanguardia. Descuentan los competidores. Los últimos 250 metros para el disco por dentro. El 10, Gine enseña el camino en su busca abierto, el 5, a Romaño. Tercero, varios cuerpos vienen corriendo, el 7, solo un momento. Descuentan los competidores. Los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 10, Gine. Conducido por Eduardo Ortega Pavón. Clara, ventaja sobre el 5, a Romaño. Tercero viene atropellando por dentro el 4, Artesio. Estaba es como un amigo. La parte de la Ciudad de Blas. ¿Cuál es en este? ¿Cuál es en este? Resumiendo el Osteo. Resumiendo el Osteo. ¿Cuál es en este? Y en este? Podemos un sistema.